East Rock Park es un parque en la ciudad de New Haven y la ciudad de Hamden Connecticut que funciona como un parque de la ciudad de New Haven. El parque rodea e incluye la cadena montañosa llamada East Rock y fue desarrollado con paisajismo naturalista. Todo el parque de 427 acres está incluido en el registro nacional de lugares históricos. El parque está abierto todo el año para excursionistas y caminantes. Las actividades permitidas en el parque incluyen caminatas, caminatas con raquetas de nieve, esquí de fondo, picnics, andar en bicicleta, solo en caminos o senderos para bicicleta de montaña designado por la ciudad, paseos también en bote en el río Mil, observación de aves y pasear perros. Está prohibido escalar rocas, nadar y tomar bebidas alcohólicas. Música 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 Primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Música Cuando hablamos aquí de la bebida espiritual, estamos hablando de una bebida profética que corresponde al jugo de uva sin fermentar que se usa en la comunión. Música Cuando hablamos de la roca que los seguía de acuerdo a la tradición judía para los 40 años de peregrinación en la era de Cristo, él era el Jehová de los relatos del Antiguo Testamento. Música Espera el próximo video y suscríbete a este canal. Bendiciones. Música 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 Música